Hola, soy Laura, hincapida y periodista del séptimo día y los saludo desde aquí, desde este mar de Tumaco, aquí en el Pacífico Colombiano, donde ocurrió una dolorosa tragedia. Séptimo día vino hasta aquí para reconstruir la historia del naufragio que dejó 14 muertos. El próximo domingo ustedes van a conocer detalles de esta tragedia con el testimonio de los sobrevivientes, pero también van a saber por qué ocurrió, si se hubiera podido evitar, cuáles fueron los errores que se cometieron y qué dicen las autoridades sobre esta dolorosa historia. El próximo domingo los espero a las nueve y media en punto con la historia de este naufragio en el Pacífico Colombiano.